Y ahora con ustedes, el hombre más caro, Carlos Batista. Buenas tardes, de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo, el mejor swing. Que llegue a su mirada, a su vista, a sus ojos, a su rostro. No me descuadre el asunto. Es bueno la ver, pero no tanto. Sí, ahora, ¿ustedes me rompen el esquema? Jefe, es que ya usted, jefe, imagínese. ¿Qué va? Aceptado que está, usted vino con un abogado hoy. Jefe, vino hoy, ¿verdad? Vino hoy un abogado. Oye, me vino hoy, jefe, el plan Chahito. El plan Chahito. Pero hoy, es lo más bello que va a haber. Porque del mañana, no somos dueños. Somos dueños de ahora, del presente. Estoy profundo, jefe, usted es hoy. Estoy profundo, ¿verdad? A propósito, ustedes han oído mencionar la palabra retórica, ¿verdad? Ajá. Retórica, una palabra. ¿Ustedes la han oído mencionar? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Algo recto. ¿Algo recto de qué? Con una raya. Qué barbaridad. No, porque, ajá. Una raya, ¿no? Tú no has oído decir algo que es muy retórico. ¿Algo recto? ¿Algo que se repita mucho? No. No, no, no. No te cogemos. Ya, ya, ya. Vayan a la escuela de nuevo. Yo no voy a estar repitiendo vaina usted. ¿Qué, qué, qué, qué retórica? El caso es que la retórica, para los que no lo saben o no lo recuerden, es una disciplina que se caracteriza por hacer discursos muy bonitos, muy persuasivos. Y en la construcción del discurso procuren las palabras más floridas y más atractivas para convencer a la gente. Sí, sí. ¿Qué? Jefe, entonces, ¿un retórico es un político? No, no necesariamente. Un retórico es un… Como esos motivadores, esos motivadores que andan por ahí diciendo que hacen motivaciones. Ah, ¿cómo son? Esos son retóricas. ¿Qué? Pues son discursos huecos. Bien, el caso es que yo estuve escuchando, como siempre, las siete palabras, el sermón. Yo estaba en Chicago y allá pude ver y seguir el sermón de las siete palabras. Si aquí algún periodista acucioso y que le guste la historia se preocupara por averiguar todos los discursos del ser católico de los Viernes Santos de muchos años y atrás para acá, digamos de Balaguer para acá. Sí. Trujillo no, porque con Trujillo no se podía hacer eso. No. Pero de Balaguer para acá, si lo cogen, más o menos tienen el mismo tema, los mismos temas. Ok, ok. ¿Verdad? Son coherentes. ¿Eh? Son coherentes. Son coherentes en eso. Ok. Pero son discursos que usted no sabe a quién se le dirige. Ok. Porque son muy amplios. Muy amplios. ¿Eh? Muy, muy, muy amplios. Entonces usted no sabe si el gobierno… Por eso es que ningún gobierno se da por enterado. No. ¿Pueden entender? Sí. Pues yo no puedo dar por enterado si no me mencionan directamente. De acuerdo. O sea, no hay acusación per se. Si no es un discurso que se construye sobre la base de una percepción social. Ok. ¿Pueden entender eso? Es tan profundo para ustedes. Es muy profundo. ¿Eh? Le hacían falta gente a lo que ha sido de eso. Vino, vino a cambiar. Qué barbaridad, carajo. Acaba de salir otra encuesta. ¿Eh? Creo que la encuesta es de acento. Ahí está detrás de mí. ACD. La ACD. Creo que el periódico acento. Ahí está. Miren ahí. ACD Media. Mírenlo aquí. ACD Media. Abajo están todos los patrocinadores de esa encuesta. Mírenlo ahí. El día, siete días, proceso. Todos esos son los patrocinadores. Que no es una encuesta cualquiera. Es una encuesta muy seria y reconocida en la Junta. Tengo entendido. Ahí está la nueva encuesta. Dice, ¿por quién votaría para presidente el 24? Pues, Luis Abinader dice 62%. 62.4. Mis compadres, Luis Abinader, todavía sigue en el tope. En el tope. ¿Está bajando? ¿Está bajando de qué? ¿Teníamos 65? No, no. Eso es diferente. No es en las mismas encuestas. Es que tú eres tan bruto. No, por Dios, jefe. ¿Es que son las encuestas? Además, el 62% es una cifra que aquí no la tiene nadie. El caso es que tiene 62.4%. Hoy, ¿verdad? Una percepción de la realidad actual. Leónel Fernández, 22.3%. ¿Verdad? Está duro. Abel Martínez tiene 8.9%. Los rangos siguen siendo los mismos. Sí. Las posiciones siguen siendo los mismos desde que comenzaron las encuestas. Ahí. ¿Pueden entender? Entonces, la oposición, en vez de estar chismeando y atacando a la Junta y atacando aquello y haciendo denuncias sin base, debía dedicarse a buscar los votos. Ya es tarde. A convencer a la gente. Ahora, como no la pueden convencer ya la gente, se dedica a tirar chisme y denuncias. Jefe, ¿y Miguel Vargas? ¿Miguel Vargas? Sí, sí, sí. Cero punto. Miguel Vargas, Miguel, a mí usted cero 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 punto. Cero punto dos. Miguel es mi hermano. Sí, sí. Gran amigo mío. Cero punto dos. Cero. Miren, ahí. No me hagas meter la pata. ¿Quién ha pasado con él? Miguel Vargas, del PRD. Está bajito, sí. Carlos Peña tiene más. Carlos Peña, ¿dónde está Carlos Peña? Cero punto tres. Creo que ya se ha liado el PLD. Ustedes ven, ¿por qué uno no se puede meter en pleito ajeno? Sí. ¿Carlos Peña ya volvió para el PLD? Sí. ¿Y se ha liado? Sí. Es que mi vieja yo me estuvo en ese chisme. Mirenlo ahí. El caso es ese. Hace un momento le dije, ven y ten paciencia. Sí. Hace un momento le dije que estuve por Chicago. Sí. No en Illinois. No en Illinois. La capital de Illinois es Chicago. Sí. Pero muy pocos dominicanos han ido a Chicago. Y algunos que han ido no saben lo que es Chicago. Ni han caminado por el downtown, por ejemplo, de Chicago. Wow. Es una belleza. Wow. Una belleza. Y mucho menos hacer el paseo por el río. ¿Verdad? Por nosotros no. Yo me monté, por ejemplo, en un Chicago Water Taxi. ¡Ey! ¿Un qué jefe? Un taxi. Chicago Water Taxi. Jefe, como decimos allá, ¿un paseo en Yola? ¿Una Yola? ¿Qué Yola? ¿Qué Yola? Un paseo en Yati, no se puede decir de Félix. Como en el Sena. Estos nunca han ido de Iván a Yarsena, pero es como en el Sena de París. Y como en Houston, Nueva York. Ahí, en ese paseo, le da un buen, por lo menos que le cruza la ciudad, la parte más tardía. ¿Sabes cómo no es el satélite de Faustín? ¿Qué? Miren ahí, ahí va. Ese soy yo. ¡Ofre, sube! ¿Eh? Miren qué belleza. Eso es entrando al lago Michigan. ¿A dónde es? Al lago Michigan. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eso es de Osama? 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 Hay un frío de... Un enorme frío hay ahí. Es como el arroz de fe. Un enorme frío hay ahí. Eso es entrando al lago Ledman, que el horizonte se pierde en una bruma, en una neblina inmensa. El horizonte del lago Ledman, que está haciendo mucho frío en Chicago ahora. Y hay otro videíto. Póntalo por ahí, Faustín. Para que ustedes vean. Miren aquí ahora. Eso es, eso es en una avenida, en la avenida Michigan, que es como decir, la quinta avenida de Nueva York. Una o la 70 avenida, la quinta avenida. ¿Eso es el al Capone ese? ¿Eso es el al Capone? Yo fui al estilo al Capone, pero ven que ciudad más monumental. Manhattan no le lleva mucho. Ahora ese abrigo que yo tengo puesto, el dinero que usted no se va a ganar nunca. Yo soy mi camarógrafo, Víctor, Víctor, Víctor Minaya, el empresario. Somos los únicos que hemos ido a Chicago. Después nadie ha ido a Chicago y se ha ido, se ha quedado en las afueras, en los pueblitos viajeron afuera. Pero no, no ha tenido cuarto para entrar a la ciudad. Porque hay que tener cuarto para estar en Chicago. ¿Pueden entender? Vamos a la pausa. Hoy tenemos a la licenciada Fernan Abreu. Para sus asuntos migratorios. Recuerden que todo el que habla de asuntos migratorios, la copia. Porque ella es el original. Lo mejor. Y por supuesto, muy bella. Volvemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!